buenos días amigos a bienvenidos a mi canal ha estado un poco ocupado como muchos de ustedes sabrán los que estamos en ebay empezando pues no todo el tiempo trabajamos full time en esto simplemente pues yo trabajo en construcción y he estado fuera de la ciudad todo este tiempo no he podido subir ningún otro video pero ahora les traigo un video que posiblemente les interese no se si ustedes cuando van a las tiendas a la goodwill a la segunda se topan con estas camaritas son cámaras polaroid instantáneas y muchas veces ustedes dicen pero para que la quiero ya no se usan no se no se nadie las trae ya no es algo popular bueno pues déjenme decirles de que posiblemente ustedes ya no las vea mucho por ahí pero estas camaritas cuando ustedes las venden en ebay se venden por mucho dinero y ustedes las consiguen por cinco dólares a veces hasta por tres dólares diferentes tipo toda la marca polaroid es muy buen vendida por qué porque ya no hay esta compañía hasta donde yo sé creo que quebró y ahora hay dos empresas grandes que que las compran y las revenden imposible dream y hay otra que se llama cream estas dos compañías son las más grandes que ahora son las que mueven esto y son las que más le compran a uno como vendedor y entonces he estado viendo de que yo he tenido mucha suerte vendiéndolas así como las ven entonces les quería enseñar un método que yo utilizo y me imagino que mucha gente ya lo sabe pero por si ustedes no lo saben cómo calar a ver si sirve esta cámara ustedes se preguntarán pero cómo le hace eso como se hace bueno les voy a enseñar aquí es donde va el el rollo se puede decir o el film como le llaman a ellos si ven tiene un color rojo esta otra también lo tiene rojo pero hay incluso otras que lo traen verde acá tengo otra por ejemplo si ven verde entonces cuando ustedes la van a vender en ebay es mejor y he tenido mucho mejor venta cuando ustedes le ponen que ha sido chequeada yo cuando empecé compré esto me salió bastante caro en ebay pague casi 30 dólares por un paquete de dos y cada rollo nada más trae 10 fotos y a mí me salió malo el rollo nunca pude tomar fotos se me salieron malos como les digo esto es algo muy viejo y estas compañías son las que te lo venden claro que si el rollo sale malo ellos te lo devuelven ellos no tienen un problema ellos acá paran todo ese mercado pero les voy a enseñar cómo testearlas para que cuando ustedes la pongan a vender se les haga más fácil y la persona que la va a comprar digamos si está buena porque simplemente con que ellos vean que esta lucecita verde prende quiere decir que la cámara está buena y ustedes cuando le pongan el rollo van a escuchar el ruido que hace cuando le insertan esto este este film está vacío ya no tiene nada como pueden ver estas me las he encontrado que vienen adentro de la misma cámara y que lo que hago lo aguardo para seguir calando como pueden ver ustedes trae verde y rojo cada uno es para diferente cámara pero muchas veces si el rojo no te la no te la enciende la luz por le pones el verde y vas a ver que funciona si escuchan ese ruido eso quiere decir que si trabaja la camarita entonces ahora le presionan aquí para que se ponga el número 10 que cree que va a pasar ahora esta lucecita se tiene que prender entonces que lo que hago yo ya tengo mi celular porque la mayoría de fotos que yo pongo en para vender las tomo con mi celular entonces que es lo que hago yo yo espero que esa luz se prenda y cuando se prende le tomo fotos de varios ángulos y la guardo y luego la limpio o la limpio primero y después le tomo pero el cliente lo que quiere ver es que esta luz prenda cuando ustedes le inserta el cartucho vacío es nada más para calarla cuando esa luz prende eso quiere decir que su cámara sirve y tiene mucha ventaja tienen mucha ventaja sobre las otras personas que le ponen nada más que no la cámara no está chequeada como pueden ver los dos rollos le quedan a la misma cámara se los sacan sin problemas se está tardando un poquito en prender vamos a ver que está pasando como les dije si no les queda el rojo le ponemos el verde vamos a hacer el cámara a ver si prende como les digo yo siempre que vendo una cámara que veo la la camarita en la segunda o en una o en una yarsel la mayoría de tiempo la gente no sabe si funciona porque yo ellos no sabe cómo cómo trabaja esto pero lo que notado es de que el mismo rollo trae la como la batería se puede decir para que estas camaritas funcionen ustedes simplemente tienen que poner atención a la cámara que no esté engolpeada y calarla a ver si si sirve muchas veces no prende me han quedado mal a veces se tarda un poquito aquí se pone en cero cuando ustedes le presionan esto aquí aparece un número 10 como les dije todos estos nada más vienen en 10 fotos es un pasatiempo bastante caro yo diría porque un rollo de esto les viene saliendo a ustedes en 30 hasta 40 dólares por 20 fotos a veces vienen nada más en 10 vamos a esperar si si prende la lucecita la escale hace poquito y me trabaja muy bien incluso ya estoy la tengo las dos ya en venta y las dos ya están listas para venderse tengo cuatro watchers en esta y uno en este como pueden ver este es un método sencillo en cuanto ustedes escuchen el ruido que hacen las cámaras automáticamente ya se sabe que está buena pero es muy bueno cuando la luz prende para enseñarle al cliente de que la cámara funciona ahora no quieren prender pero ni modo como les digo lo que yo les recomiendo es de que cuando compren la cámara fíjense si viene esto y no lo boten quédense con él porque esto es lo que pueden chequear porque de otra manera van a tener que comprar un rollo y sale bastante caro sale bastante caro comprarlo y yo lo compre porque pues no tenía idea pero después de que he estado comprando más cámaras me he topado de que adentro viene el rollo y bueno así son las cosas ahora tengo bastantes arroyos extras ahí que los utilizo aquí tengo un que compre este no me la verdad no me funcionó ninguno como son cosas tan viejas pues ya no no funcionan pero es lo mismo trae 10 10 fotos pero es bastante caro porque ya este esta marca ya no nadie la usa según creemos nosotros pero afuera en el mercado hay mucho mucho gente que todavía las compra por ejemplo esta compañía ustedes se meten a su página una cámara que ellas compran por 30 dólares 40 dólares ella la están vendiendo hasta por 200 dólares porque ellos son los que mueven este mercado ahora ellos son los los que ponen y quitan precios ahí sin problema no pueden ver en cuanto ustedes tengan el rollo le queda si ustedes escuchan el ruido que hace la cámara en cuanto ustedes la ponen ya ustedes pueden ponerle al producto sabes que esta testeado esta porque ya hizo el ruido de cargarlo escuchen el zumbido quiere decir que la cámara trabaja bueno este pues no perdieron la lucecita hoy les quede mal pero esa es una de las maneras que yo utilizo para vender mis cámaras y me ha dado muy buen resultado la próxima vez que ustedes encuentren una camarita de estas pues no desaprovechen la oportunidad de comprarla que no se están dañada que tengan sus rasguinos leves pues está bien simplemente ustedes le ponen en la en la nota ahí de que tiene unos rayoncitos algo aquí para que el cliente sepa que la cámara pues no está en perfecto estado muchas veces las encuentran nuevas en su cajita en su bolsita cuando encuentro una una siesta con instrucciones simplemente igual le hago la prueba de que funcione y la puedo poner hasta más alta porque ya casi nunca encuentras una cámara con su caja original amigos espero que les haya gustado les quede mal con la lucecita pero ya saben este si encuentran estas camaritas yo no pago más de cinco dólares por ella hay mucha gente muchas Google que las están vendiendo en 25 dólares no las compran tan caras porque por ese precio es que se vende si ustedes la compran a cinco dólares que es lo máximo que yo pago por ellas ustedes la pueden vender en 25 30 dólares ya le están ganando un dinerito pero si ya están en 25 dólares ustedes no la van a vender a ese precio ustedes necesitan ganarle ok eso alguna pregunta algún comentario déjenmelo saber espero que les haya gustado les quede mal con la lucecita pero hasta la próxima pueda que si funcione ok que pasen feliz día y cualquier comentario por favor déjenmelo saber estará no 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 Gracias por ver el video.